De nueva cuenta, la familia García Aguirre de la Colonia San Esteban sufre por la invasión de su domicilio por un torrente de aguas negras que sale por la alcantarilla de su casa, proveniente esta de la línea principal que pasa por la calle 20 de noviembre y que se agolpa en la esquina de la calle Alemania. Esta situación ha venido generando desde el pasado 29 de agosto un gran problema, cuando los efectos de huracán Nora provocaron daños en las líneas que ahora ocasionan problemas a esta familia que sufre por los malos olores y la contaminación que dejan las aguas pestilentes. La señora Socorro Aguirre León estaba muy angustiada por esta situación, la cual además les causa problemas de salud a ella y a su familia. Es el sufrimiento que tenemos, lo mismo, arreglan, arreglan y miren, el registro quedó hasta la mitad y ahí no pasaba, pero antier salió poquita, pero ayer otra poquita y ahora no, ahora reventó. Oiga, ¿desde qué horas tienen esto? De ahorita de la mañana, como de las 9 a las 10 llegó. Desde la mañana y hasta esta hora sigue igual todo. Sigue igual, ahí está. La situación no podía ser más horrible, miles de litros de aguas negras están entrando a su casa y brotando por el baño, por el registro de la entrada, una situación desagradable y complicada para quienes viven en este domicilio, donde tienen la esperanza que por favor, pronto solucionen el grave problema, dicen. Ojalá, quiera Dios, porque aquí enseguida está igualmente, vaya a ver, ya tomo ese dato. Estaba en la calle el grenaje y ahí mire, arreglaron, metieron sondis, agua y todo, ya no sale aquí en el grenaje, aquí. Entonces se vinieron aquí conmigo, rompieron todo, todo hasta profundamente. Y dije, ahora sí, doña, ahora sí, sí, duró tres, cuatro días, seco. Ya de antier para acá empezó a salir, se secó. Ayer igualmente, ahora no, mire. Ya entrada a las 14 horas, señalaron que efectivamente llegó el personal de CEPAL para atender el reporte. Pero estos manifestaron que el problema es difícil de solucionar en el corto plazo, por lo que tendrán que estudiar cuidadosamente cuál es la situación. Mientras minimizan los efectos de las aguas contaminadas en el hogar de la familia García Aguirre. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias, Alberto García.